Que bueno suena mi sol, como que está para el sol, que la pone el sabor, pone el sabor, como que está para el sol, que ya trae el sabor. Si vienes de atrás adelante, escucha la percusión, la flauta, la inspiración, el bajo, el piano sonoro, que bueno suena mi sol, como que está para el sol, que la pone el sabor, como que está para el sol, que la pone el sabor, como que está para el sol, que ya trae el sabor. ¡Eva! Para bailar, para gozar, que venga a bailar, sonando, loco, para bailar, para gozar, que venga a bailar, sonando, loco, está sonando, loco. ¡Oh yeah! 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 ¡Oh yeah!